Estas ahí porque ya no aguantan esos zapatos Y fui y me compré estas ¿Cuánto? Pero no había, no había montadas No había bonitas, no de estas Pero como yo ya no aguantaba los zapatos Luego yo bien Y aunque sea estas chingaderas feas Me voy a llevar Me compré estas, no las voy a recorrer Las feas Pero ya no aguantaba Y yo aquí andaba con Jessy Y con Opras Y luego con tacones Y luego en el bar Así que ahora hay una broca Compré estas otras Que están mejores Estas están en el barco Bye 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 ¡Muy bien! Ya, pero ahí salieron las patas, no? Ay Dios Jessica 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 Shhh ¿Qué está haciendo? No está traveseando Que le voy a dar miel Pau, Pau Ja Pau, Pau Uy Si Yo le voy a pegar Pau 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 Leeringa Pau 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 ¡Asco! ¡Denue en este caso! ¡Jessy! ¡Jessy! ¡Jessy!